¿Qué estado de ánimo tiene el entrenador después del partido de hoy? Hay veces que hay partidos que, aun perdiéndose, dejan elementos positivos. ¿Cree que hoy el equipo ha estado cerca de conseguir un resultado ante un gran rival como es el Barça, que hubiera dado mayor estabilidad? Gracias. Bueno, creo que en cuestión de resultado podría haber sido algo más favorable. Podría haber sido, analizando el partido en general, el habernos puesto por delante, el haber tenido alguna ocasión para haber hecho una diferencia mayor en ese momento. Si no aprovechas esas ocasiones, si no eres muy eficaz en todo ese juego de ataque, el rival también suele tener mucha posesión, suele tener varias ocasiones de gol y si está un poco acertado, pues es difícil quitarle algún punto de los que hay en juego. Desde luego que podíamos haber obtenido un mejor resultado en base al trabajo que ha hecho el equipo, a ese trabajo defensivo bastante constante a lo largo de todo el partido, al juego de contraataque, que creo que era un poco el plan de hoy, aprovechar sobre todo y crear situaciones desde el contraataque y desde el balón parado, que otra vez, al igual que en el partido de ida, de primera vuelta, nos ha dado esa ventaja inicial tras un córner. Bueno, creo que el equipo ha hecho muchas cosas bien, que podría haber recibido algo más de recompensa, pero bueno, también reconociendo todo el poderío del rival y que es complicado. Bueno, es el turno de Apunt Media. Fermín Rodríguez, cuando quieras Fermín. Hola, míster, buenas noches. Buenas noches. Por lo peligroso que pudiera ser no ganar el próximo partido contra el Valladolid, ¿puede ser el partido de mayor trascendencia de su carrera como entrenador? Bueno, desde luego que es muy importante, pero no hay otra razón que la que es el siguiente partido. Y es en el que hay que centrarse y bueno, sí, después de no sumar hoy, desde luego, pues queremos y vemos y somos responsables de la necesidad que tenemos de puntos y que tenemos que afrontarlo, pues con esa, como digo, con esa responsabilidad importante, ¿no?, importantísimo y así lo vamos a preparar. Es el turno de Cadena Ser, Valencia, Chimo, más mano, cuando quieras, Chimo. Buenas tardes, buenas noches, señor Gracia. Lo que sea es preguntarle, ¿qué pesa más? ¿Qué es más positivo para usted? La imagen, ser positivo por la imagen que ha dado el equipo y porque la opción es de empatarle al Barça hasta el último segundo, entonces era mi equipo que se está haciendo el partido como el Barça, o el pesimismo de que quedan los partidos que quedan y está seis puntos en descenso y es que todavía no está hecho y vengo de una vez más. Yo intento ser realista, intento ver la situación actual del equipo e intentamos, pues lógicamente, que cada día que pasa, pues tratar de que con el trabajo sea mejor. Vemos, como dices, vemos, y es lo que hacía referencia antes, vemos la necesidad de puntos, vemos la importancia de cada punto y con esa intención afrontamos cada partido. El próximo partido, pues con la misma responsabilidad, con el mismo optimismo, porque yo, desde luego, a la hora de afrontar un partido, siempre lo preparamos con el optimismo y con la ilusión de que lo vamos a ganar y de esa es la única manera que vemos el próximo partido. El turno de Plaza Radio, Manolo Montal, cuando quieras, Manolo. Hola, Víctor, buenas noches. Buenas noches. Hablaba usted del optimismo con el que quiere afrontar cada partido, pero lo bien cierto es que de los últimos 18 puntos en juego, su equipo ha conseguido solo tres. Restan 12 por disputarse, está a seis del descenso. ¿No cree que son números como poco para estar ocupado o incluso más preocupado? Gracias. Más preocupado no puedo estar. Preocupado estoy, pero estoy preocupado porque quiero que las cosas salgan mejor y, aparte de estar preocupado, estoy también, como dices, ocupado en ello. Y por mucho que hable o quiera transmitir, pues que sí, que sentimos mucho la situación o que... Bueno, lo que hay que hacer es eso, precisamente, hacer y trabajar, preparar y darle importancia a las cosas. Es cierto que la racha que llevamos es muy mala, que hay otros equipos que posiblemente también están en una racha parecida o que tampoco invita al optimismo en el final de liga, pero que no nos consuela para nada. Nosotros queremos hacer nuestro camino, queremos sumar victorias porque creemos que las necesitamos. Y en el día de hoy, que estamos recién acabado el partido, pues creo que el equipo ha dado muestra de ese interés, de esa entrega y de momentos de muy buena actitud a la hora de competir frente a un gran rival. Bueno, vamos a mantenerlo en los próximos partidos y confío en que eso nos va a dar muy buenos resultados. El turno del chiringuito, Alex Silvestre, cuando quieras, Alex. ¿Qué tal, mister? Hola. Buenas noches. Buenas noches. La situación, como decía, pues es preocupante. Quedan cuatro finales, el equipo está a seis puntos por encima del descenso. Yo le quería preguntar, como entrenador, si teme que pueda aparecer en los jugadores ese miedo, ese vértigo, a estas cuatro finales, pues son jugadores al final que no están acostumbrados a jugar este tipo de partidos por la salvación, por mantenerse en primera división. ¿Cómo se puede gestionar eso? Bueno, yo creo que lo mejor es, o lo que siento es, que los jugadores están unidos, están trabajando muy bien. Bueno, el día de hoy no hemos recibido la recompensa que esperábamos en cuanto a puntos, en cuanto a resultados, pero sí que nos queda esa manera de competir el partido, de tener corazón durante los 90 minutos y que es lo que debemos de hacer. Es la única manera de competir los partidos que nos quedan y bueno, yo creo que tratando de seguir en la misma línea conseguiremos una victoria pronto y nos tranquilizará a todos y trataremos de ser igual de exigentes en todos los partidos que queden. Es el turno de Radio Sport. Dani Meroño, cuando quieras. Hola, ministra, ¿qué tal? Buenas noches. Le pregunto por la situación de Maxi Gómez. Queríamos saber qué le ocurre a Maxi Gómez, porque sí que es verdad que de la versión que vimos en la primera parte de la temporada a la que estamos viendo ahora, son dos jugadores totalmente distintos. ¿Qué cree usted que le pasa? Y sobre todo, si valora alguna otra opción además de Maxi Gómez, porque mucha gente reclama a Manu Vallejo, a Cutrone. ¿Qué le ocurre a Maxi Gómez? ¿Por qué está mostrando esa imagen tan distinta con respecto a la primera parte de la temporada? Gracias. Bueno, todos son opiniones y yo acepto las opiniones sobre todos los jugadores, lógicamente. Yo a Maxi en el día a día le veo bien, le veo trabajar muy bien y bueno, ya hablamos de esto en la previa también. Yo creo que llegará el momento en el que cuando en algún momento remate mal, pues le entrarán los goles. Bueno, son rachas. Ha hecho un gran trabajo, yo creo, junto con Gonzalo. Hoy era un partido complicado porque era de un gran trabajo defensivo, de ayudar mucho al equipo para ese equilibrio defensivo, en presión alta, en bloque más bajo y con pocas posibilidades de salida, porque el rival también aprieta bien y está bastante equilibrado en las transiciones, pero creo que hemos sido un equipo que hemos generado esas ocasiones gracias a su trabajo, al de los dos puntas y al de todo el equipo. Bueno, no hago distinciones, para mí todos han estado bien y la pena no haber conseguido un buen resultado. Acabamos con Onda Cero, con Alfredo Martínez, cuando quieras. Hola, buenas noches, míster. Alfredo Martínez, en directo para el transistor de Onda Cero. Yo sé que usted tiene la mente en la lucha por el descenso, pero ¿qué le ha parecido hoy el Barcelona y esa lucha por el título? Se debería hablar de un pronóstico y sobre todo porque incluso si los de arriba necesitan muchos puntos, también pueden restarle a sus directos rivales. ¿Cómo lo ha visto? Gracias. Bueno, yo al rival lo he visto bien, como viene siendo habitual en los últimos partidos, en una racha ascendente, venía de una derrota, pero bueno, con unos grandes resultados, un gran nivel de juego y como todos vemos, pues un claro candidato a esa pelea, como el resto de equipos que están en la parte alta de la tabla. En el día de hoy, lo que me preocupaba a mí era la manera de tratar de ser superior a este rival o de conseguir alguno de los puntos y creo que hemos tenido nuestras opciones. El rival ha estado acertado con un mayor grado de acierto que, por ejemplo, en el último partido, que donde el rival creo que hizo dos tiros e hizo dos goles. Nosotros hemos tenido más opciones, no hemos estado tan acertados en nuestras finalizaciones y es lo que pasa. De esta manera no sumas, pero bueno, considero que hemos hecho un buen partido frente a un buen equipo.